... No, no, no. No, 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 no. Te sale uno gratis a 13,76. Sale más barato entonces en el Más y Más. Cuidado, cariño. No, 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 que fue ella. No, este no, cariño, que ya tenemos en casita ese, uno tuyo. Vamos a seguir por aquí, vamos, ven. Espera, que ahora vio por aquí cosas. No, pero calcetines no, más no. Eso es de los bebés. No, querías tú, pero ya lo sé, pero son cositas de los bebés. No, no, Julia, eso se vende todo junto, hay que comprarle... No, no, solo una estrellita. No, porque eso es un calderito que se vende todo junto, no podemos sacar una estrellita solo. Que no se puede. Mira, mira, viene toda la cajita así para que te los lleves todos. Y es para bebés, mira la carita del bebé, ¿ves? Dice ahí para bebés. Venga. Vamos a... ¿Tú y yo eres un bebé? No. Ah, mira, ven, 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 mira. Mira, tenemos el CIF. Yo no sé si aprovechar y llevarlo. El CIF, el original, 3,10, la segunda unidad a la mitad, que queda en 1,55. Y el de Dimon igual. Pues no sé si aprovecho. Mira, ¿quieres aprovechar el cachet 7 para la camisa? ¿Cuánto está? Ah, 4... Pero este no es el quitamanchas, ¿no? Ah, sí, quitamanchas cachet 7. 4,85. Tenemos el de Mercadona, si no. ¿Cuánto está de Mercadona? Hay que mirarlo en la aplicación. Yo voy a llevar el CIF para la cocina. Voy a aprovechar a llevar dos y llevo uno de cada. Que es segunda al 50, ¿no? Sí, porque mira, es la mitad. Entonces aprovecho. A ver si me quedo bien. Julia, tú tienes gafas. Julia, por favor. Solo a última. No, ¿y cuántas gafas tienes en casa? A ver, déjame ver cuánto cuestan. Sí, hombre, 10 euros. Julia, esto es muy caro. No, 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 no. No, estas gafas son muy caras. Venga, vamos. ¿El qué, eh? ¿Quieres saber lo mejor? Una, 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 una. ¿Vale? 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 Se va más barato de Mercadona, seguramente. ¿El qué? El Quitamancha será más barato de Mercadona, seguramente. ¿Qué es eso? O no, que son bichos. No matan bichos. ¡Gracias por ver! 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 verdes todavía me quedan ahí de la semana pasada ya sabéis de los de cuatro puntitos que son los que nos gustan aquí en casa y son los que traigo yo habitualmente esto es el tique van saliendo tiques el de rodera el de la carnicería el del hipercor y esto por aquí garbancitos traje los garbanzos en seco porque me trae más cuenta traerlos así en seco y es que los de bote nos producen muchísimos gases entonces voy a probar hacer los garbanzos normal secos que yo en invierno siempre los hago en seco pero es que en verano me da mucha pereza y me viene muy bien tener el garbanzo en bote porque ya sabéis que abres el bote y ya tienes la comida lista pero es que nos producen unos gases sonridosos hasta el punto de estar incómodos toda la tarde cuando ponemos garbanzos de bote entonces dije mira voy a probar a llevar garbanzo seco y hacer las ensaladas con el garbanzo seco ya lo cuento yo y ya está no pasa nada que me lleva más trabajo pero bueno es que si te sienta mal una cosa pues para qué vas a seguir consumiéndola si te sienta mal hasta ahí con carnicería y percor porque la fruta la cogimos también en donde la carnicería que tienen sección de frutería y carnicería fruta cogimos muy poco porque por lo mismo la semana pasada compré un mogollón de fruta y verdura y es que la semana pasada hicimos la compra pues unos a final de semana fue bueno que fuimos cogiendo fruta y verdura y entonces ahora pues tengo en la nevera un montón de fruta y verdura y no me hacía falta más que esto que veis y bueno unas canónigos que voy a sacar luego por ahí pasamos al mercadona detergente que se me acabó esta mañana y tengo coladas pendientes de hacer seguimos con el mercadona san jacobos traje san jacobos porque quería traer magro de fiambre de lomo por la peque porque le gusta mucho pero también le gustan los san jacobos pero yo quería traer el fiambre de lomo y me asusté de lo vacías que estaban en las neveras que es que os lo grabé porque es que decirme si eso es normal que un lunes por la tarde eso esté así porque yo no entiendo nada mirad traje una bolsita de rúcula y una bolsita de canónigos porque hay que ya sabéis que son básicos en casa porque te pegan con cualquier cosa unos yogures de estos de estracia tela griegos que se le apetecieron a mi maridito unos bricks de estos individuales de gazpacho que son los que nos gustaban nosotros en casa ya sé que hay gente por ahí que le gusta más el de bote el de bote del otro de que viene en un frasco grande pero bueno nosotros este es el ticket de hoy no, esto es de enero ¿qué más? unos yogures de estos de beber de azúcar de caña que a la peque se le antojaron allí en medio del mercadona y para que nos dejara terminar de hacer la compra le cogimos estos y mirad la verdad es que sí que le apetecían porque se tomó dos del tirón así que luego esos como se beben en casa no me da más una tortilla de patata con cebolla que ya sabéis que en mi casa esto es un básico y no puede faltar de cada fin de semana sobre todo ay, continúo compré hamburguesas obviamente pan de hamburguesas hacía falta así que un paquetito de pan de hamburguesas por ahí un paquetito de estos grandes de descafeinado natural que este solamente lo tomo yo así que me dura como un mes aproximadamente el paquete una docena de huevos esto no, esto me dura cuatro días aquí en la nevera una docena de huevos mirad, me traje estos zumitos de sin azúcares añadidos porque le estuvimos comprando otros a Julia del Más y Más bueno, los tengo ahí arriba es que están un poco tapados y no quiero sacarlos ahora pero que son un poquito más caros y dije, bueno, vamos a probar con estos otros del Mercadona a ver si le gustan también y oye, son más baratos son sin azúcares y pues que tome algo mejor sin azúcar porque si se acostumbra ya desde el principio a tomarlos con azúcar después ya no hay manera ya no puedes retroceder un paquetito de pan de este de Croapang porque nosotros no tomamos esto pero como os digo como vamos a tener visita tras visita durante de aquí a final de mes y quizás principios de agosto pues vamos trayendo ya cositas para tener por aquí por casa para las visitas unas botellines de agua que estos son de la peque más que nuestro de hecho ya se abrió una también por el Mercadona un paquetito de soja texturizada de esta que a mí me gusta mucho soy fan de esta soja porque además la preparas en cualquier momento y te haces un plato en un tris que te vís te preparaste un platito un paquetito de atún claro en aceite de oliva o mejor dicho medio riñón por aquí y por aquí al natural aquí tenemos la otra mitad del riñón madre mía con el atún yo no sé de verdad donde más lo quieren subir trajimos también este botecito de cacao por lo mismo de las visitas para tener cacao por si les apetece tomarse un colacadito pues lo tenemos en casa y así tenemos algo más para ofrecer es que claro nosotros no acostumbramos a tomar ciertas cosas pero reconocemos que hay otra gente que sí que es verdad que sí que están acostumbrados a consumir ese tipo de cosas porque lo sabemos entonces pues procuramos cuando vienen ciertas visitas tener esas cositas por aquí por casa pues bueno porque si les apetece tomárselo pues porque no se lo vas a a dar bueno seguimos mantequilla esta de la central lechera asturiana que es la que consumimos aquí en casa porque es la que más nos gusta y en la que traemos bueno la que más nos gusta a ver eso lo consume mi marido más que nadie en casa pero bueno la traemos por él y yo la utilizo pues para cosas puntuales como el otro día que hice unas tortitas que hice unas tortitas que yo no sé si grabé la receta entera o no solamente grabé como la salcilla si queréis otro día os grabo la receta de mis tortitas americanas que están de rechupete salchichas de estas de pavo las traje la última vez para la peque y le encantaron así que dije pues mira con tal de que se coma algo más diferente pues se las llevo y ya está en total al final se come una salchicha cada porque le doy una nada más cada vez que se la doy le doy una y se come una salchicha una a la semana o una cosa así hay que comer de todo un paquetito de fideuá que se me había acabado y tenía que tener yo fideuá y un paquetito del goloso de mi marido de los pastelitos que ya sabéis que él no puede faltar una compra sin sus pastelitos que coge un poquito de variaditos bueno estos son diferentes estos no son los que trae habitualmente trajo unas rosquitas de estas el cosquito que sí que lo coge normalmente también se cogió los donuts o donetes o como se llaman estos chiquititos y y ya está esos son los que se cogió y ya está todo eso va a ser mi compra de la semana ¿me llegará? ¿no me llegará? pues no probablemente no me lleve probablemente tenga que añadir alguna cosita mitad de la semana porque como ya os digo al tener visitas pues es más probable que tenga que añadir alguna cosa que es lo que sí que tengo que deciros que no lo tengo aquí falta un paquete de agua de esta del Mercadona de Aguadoy de la del litro y medio que compramos un paquete un pack de seis botellas de agua de esta de Aguadoy y el resto nada el resto está aquí todo mirar mirar todo lo que hay que es nada cuatro cositas de nada cuatro cositas de nada y el total de la compra pues poco no fue la verdad a ver la carnicería y frutería por aquí esto es de lo mismo vale mirar carnicería y frutería fueron frutería nueve con treinta y uno carnicería treinta y ocho con cuarenta y uno en total cuarenta y siete con setenta y dos esto en la carnicería carnicería y frutería es que subió la carne una barbaridad en Mercadona fueron cincuenta y cuatro con setenta que fue prácticamente toda la compra sí toda la compra sí sí porque en el hipercor al final solo me compré en el hipercor lo del ZIF que mirar tenían que ser seis veinte pero como la segunda unidad salía a la mitad al final me quedó en cuatro euros con sesenta y cinco aquí lo tenéis descontado todo por aquí debajo no sé si lo veis bien pues nada esto es todo esto es el cómo gastarse cien euros haciendo así y y teniendo que volver a hacer otra compra seguramente a mitad de semana porque la fruta y la verdura aunque sí que tengo en la nevera pues ya os digo tengo mucha fruta pero todavía tengo plátanos como se llaman paraguayos bueno tengo fruta por ahí tengo albaricoques todavía y tengo pimientos y cosas tengo carabacín bueno que todavía tengo cositas pero probablemente tenga que hacer algún añadido a lo largo de la semana lo que no tengo tampoco aquí es nada de pescado pero tengo en el congelador todavía entonces bueno vamos a intentar hacer arreglar la semana con estos cien euros tontos que me acabo de gastar porque madre mía es que hoy de verdad te gastas cien euros así sin darte cuenta y sin abrir la boca vamos sin abrir la boca te los gastas bueno no sé lo que os parece a vosotras si os parece mucho si os parece poco yo ya no opino no digo nada así que nada esto es lo que hay si queremos comer esto es lo que hay así que nada espero que os haya gustado esta compra este vídeo en general que yo ya me despido de vosotros que muchísimas gracias por estar ahí que un beso muy fuerte a todos los que os estáis uniendo a esta pequeña comunidad ser muy bienvenidos espero que disfrutéis y que os lo paséis requete bien con todos estos vecinos que tenemos en esta pequeña comunidad que la verdad que somos todos muy bien avenidos no hay malos rollos entre nadie así que con lo cual todo muy respetuoso y dandoos un millón de gracias a todos por ello y que nada que nos vemos en el próximo vídeo chao